El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno federal va a reclutar a nuevos elementos para que la Guardia Nacional actúe a favor de la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos. Lo principal es atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. Ese es el punto de partida. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. También estamos solicitando al Congreso una modificación a la Constitución, al artículo 21 y a otros artículos para que podamos crear la Guardia Nacional y que con elementos del ejército, de la Marina, de la Policía Federal se constituya esta corporación que va a depender de la Secretaría de la Defensa para garantizar la paz y la tranquilidad. Ahora vamos a reclutar a nuevos elementos y estamos pensando que para el 19 vamos a tener 20 mil elementos más para lo que va a ser la Guardia Nacional. Y en tres años 50 mil elementos más. Y esto ordenado y de conformidad con los procedimientos administrativos de la Secretaría de la Defensa para el manejo de sueldos, de prestaciones, grados, ascensos, como una rama de la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional. En el evento que se realizó en el heroico Colegio Militar y ante el titular de la Secretaría de Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, el primer mandatario encabezó el Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad. Atender de manera especial a los jóvenes que se les ha dado la espalda para que no sean tentados y tomen el camino de las conductas antisociales. Todo eso ya está contemplado en la nueva política para el bienestar, la paz y la tranquilidad. El presupuesto que acaba de presentarse para ejercerse el año próximo va a considerar recursos suficientes como nunca para impulsar las actividades productivas, para crear empleos, para la educación, para la salud, para el bienestar del pueblo. Siempre he dicho que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Pero también tenemos que organizarnos para atender los problemas de inseguridad y violencia que se están padeciendo y crear para ello una nueva política. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.